En el ITC, sabemos que la capacidad de gestionar bien el tiempo es un factor que mejora la productividad y la competitividad de su organización. A veces, el caos se apodera de la oficina cuando necesitamos contar con otros departamentos para conseguir documentos, rescatar una información que necesitamos, o adivinar la ruta que utilizó un compañero para guardar el archivo que estamos buscando. La dependencia es extrema y el tiempo sigue pasando. Un profesional que localice documentos en poco tiempo siempre es rentable, pero alcanzar ese nivel no es fácil, ¿verdad? Hasta ahora, claro. ¿Se imagina tener todos los documentos de su organización a un solo clic? Bienvenido a GESDOGLE, el proceso más sencillo y transparente para la clasificación automática de su documentación y su posterior búsqueda en toda su organización. ¡Créalo! Siempre estará ahí, siempre podrá encontrarlo. GESDOGLE es un nuevo programa innovador de gestión documental que en el ITC hemos creado con la apariencia y la mecánica del buscador más famoso y potente del mundo para hacer que sus búsquedas sean más cómodas e intuitivas. Con GESDOGLE, ahora es posible incrementar su productividad, competitividad y rentabilidad consiguiendo que sus profesionales sean capaces de conformar equipos de alto rendimiento, autodirigidos y autogestionados. ¿Cómo lo conseguimos? Sabemos que localizar documentos es uno de los puntos más delicados de su organización, pero también uno de los más importantes si realmente quiere centrarse en el proceso de negocio de su actividad. GESDOGLE es una herramienta que le ofrece un nuevo concepto de organización, que potencia una gestión independiente y responsable al tiempo que facilita la colaboración entre equipos de trabajo. Le mantiene siempre online a través de servidores propios a los que puede acceder desde cualquier navegador o dispositivo y le ofrece total garantía de seguridad mediante la creación de perfiles de usuario con diferentes privilegios para poder controlar el acceso y la gestión de su información en todo momento. Porque dentro de la gran nube de información que se vaya generando, la clave de GESDOGLE es la clasificación de los datos según el departamento o el usuario. GESDOGLE trabaja con su equipo y para su equipo, incluso permitiendo una subida masiva de datos de forma sencilla. Tan solo tiene que decidir qué tipo de documento va a insertar, describir con metadatos precisos el tipo de documento y su información complementaria, insertarlo en el sistema y ya está listo para ser encontrado. Únicamente tendrá que teclear con sencillas palabras clave o tags los términos de los que quiere buscar documentación o personas de su empresa relacionadas. Y ¡voilá! De una manera sencilla y rápida tendrá toda la documentación disponible. Con GESDOGLE podrá mejorar la productividad de su organización, optimizar tiempo y reducir gastos a través de una infraestructura unificada y tener una respuesta rápida a las necesidades de todo su equipo humano, potenciando su equipo y creando más sinergias en sus redes sociales. A cualquier hora, desde cualquier lugar y con la facilidad de usar únicamente Internet. ¡Gracias!